Miren, es Jessie el Jeep. Ella tiene un pastel. ¡Wow! Eso se ve delicioso. Pero ahí viene Bandy del autobús. Se ve que está haciendo maldades. ¡Oh no! Se está comiendo el pastel de Jessie. Eso no es justo. ¡Pobre Jessie! Ahí está Buster el autobús. Y ahí está Bandit, manejando demasiado rápido. ¡Miren! Buster fue a buscar a Scout. Le ha regalado una pelota de fútbol. ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? Diggly está construyendo una torre colorida. Pero ahí viene Bandit. Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible. ¡Oh no! Tiró la torre de Diggly. Bandit es una amenaza. ¡Oh oh! Ha visto la pelota de Scout. Bandit se está robando la pelota para él mismo. ¡Qué abusivo! Buster quiere hacer algo. ¡Pobre Scout! Está realmente molesta. Buster quiere ayudar a su amiga. No se dejará de Bandit. Le hará que le regrese la pelota. No creo que Bandit escuche a Buster. Lo va a molestar en lugar de escuchar. ¡No es justo! Pero esperen. Jessie está a un lado de Buster. Scout está ahí para ayudar también. Todos están hartos de que Bandit sea abusivo. Ahí está Otis, el auto de policía. ¡Ups! Bandit ha golpeado a Otis. Otis se ve enojado. Bandit se lo merece. Es malo con todos. Ahora Buster, Scout y Jessie pueden jugar fútbol en paz. ¡Hola, Buster! ¡Oh no! Jugar tanto en los charcos de barro te ha ensuciado mucho, Buster. Parece que Buster le hace falta un baño, pero no sé si él piensa igual. Aquí viene el autobús de la ciudad. A él no le agrada mucho que Buster esté tan sucio. Parece que Buster finalmente notó que está muy desarreglado. Así es, Buster. ¡Estás cubierto de barro! ¿Ese es el letrero de un auto lavado? ¡Gran idea, Buster! ¡Buster! Allí va el auto lavado para limpiarse bien. ¡Oh, pobre Buster! ¡Le asusta mucho entrar! ¡Sí que da miedo! ¿No es así? ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Estás muy sucio! ¡Vamos, Buster! 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 ¡Vamos, Buster, respira hondo. ¿Puedes hacerlo? Pero los sonidos dan tanto miedo. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Buster, lo estás logrando! ¡Hace cosquillas! ¡No es tan malo! ¿No es así? ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal, Buster! ¡Estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! ¡Miren todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡Y aquí viene! ¡Hu! ¡Ey! Youtube! ¡Wii! ¡Wiii! ¡Wii! ¡Uy! ¡Uro! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Ay, Buster! Menos mal que Terry el tractor estaba allí para ayudarlo. ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! Hola, Buster. ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Buster? ¡Oh, tienes un diente flojo! ¡Eso no está nada bien! Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar. ¡Oh, vaya! ¡Eso se ve doloroso! ¡Pobre Buster! ¡Ah, gran idea, Rubble! Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo. ¡Oh, vamos, Buster! ¡No da tanto miedo! Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo. ¡Eso pareció doler mucho! ¿Qué tal una manzana, Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora. ¡Oh, vaya! ¡Ese diente aún le duele! ¡Pobre Buster! ¡No puede seguir así! ¡Eso es, Rubble! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Miren quién es! ¡Es Amber, la ambulancia! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No tengas miedo, Buster! ¡Amber está aquí para ayudarte! ¡Solo debes ser valiente! ¡Abre bien la boca! ¡Vamos, Buster! ¡Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! ¡Eso se ve muy doloroso, Buster! Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche y luego te saldrán permanentes. ¡Amber sabe que te ayudará! ¡Un cepillo de dientes! Saca la pasta de dientes del tubo y cepilla de lado a lado. ¡Eso es, Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecha, Buster! ¡Un poco de hielo aliviará el dolor! ¡Así está mejor! ¿No ves? ¡No daba tanto miedo, no es así! ¡Gracias, Amber! ¡Oh, wow! ¡Mira, Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! ¡Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar! ¡Bien hecha, Buster! ¡Fuiste muy valiente! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Está construyendo una torre de bolos! ¡Buen trabajo, Digger! ¡Se ve muy bien! ¡Oh, es Buster jugando con su pelota! ¡Buster! ¡Cuidado a donde pateas esa pelota! ¡Podrías... ¡Oh, no! ¡Tiraste la torre de bolos de Digger! ¡Oh, oh! Creo que Buster tiene una idea. ¡No creo que a Digger le vaya a gustar! ¡Ahí va de nuevo! ¡Buster se está divirtiendo! ¡Buena puntería, Buster! ¡Espero que a Digger no le moleste que hayas tirado sus torres! ¡Listo para el tercero! ¡Mira! ¡Ahí va Scout hacia la torre de bolos! ¡Oh! ¡Cuidado, Scout! ¡Mira lo que has hecho, Buster! ¡Scout está atrapada! ¡Tienes que ir por ayuda! ¡Rápido! ¡No te preocupes, Scout! ¡Buster fue por ayuda! ¡Ahí viene! ¡Trajo a Digger! Digger parece muy molesto de que Buster haya tirado sus torres. Pero al menos está ayudando. ¡Mira! ¡Scout está libre! ¡Ay, qué bueno! Ahora deberías volver a construir esas torres. Si trabajan juntos, será muy rápido. ¡Eso es, Buster! ¡Levántalo! ¡Vamos, Buster! ¡Ponle un poco de aceite de motor! ¡Bien hecho, Digger! ¡Esa es la primera torre! Creo que Buster está un poco cansado. Buster, no hay tiempo para descansar. ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Regresemos a él! ¡Ahí vamos! ¡Como nuevo! ¡Buen trabajo a todos! Te diviertes chapoteando en esos charcos de barro. ¡Splash, Splash! ¿Y quién es él? Es Terry el Tractor. Él es más cuidadoso que Buster. Buster se divierte tanto jugando en todos esos charcos. ¡Oh, no! ¡Va directo hacia Terry el Tractor! ¡Uf! ¡Eso es todo cierto! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Esos charcos son muy resbalosos! ¡Oh, no! ¡A Terry no le gusta nada lo que hace Buster! ¡Wiii! ¡Y ahí va de nuevo! ¡Mira por dónde vas esta vez, Buster! ¡Wiii! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Buster se atascó! ¡Pobre Buster! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es el atardecer y está oscureciendo! ¡Espero que Buster esté bien! ¡Miren todos! ¡Es Terry el Tractor! ¡Vino a salvar el día! ¡Pero parece que Terry está algo molesto! ¡Por favor, Terry! ¡Ayuda a Buster! ¡Solo necesita un buen empujón! ¿Puede lograrlo? ¡Una, dos... ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué suerte que Terry el Tractor estuvo ahí para ayudarte! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Muy bien, Buster! ¡Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¿Suki el tren no miraba por dónde iba? ¡Allí está Opis, el auto de la policía! ¡Algo debe andar mal! ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡Oh, no! ¡Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba! Si nadie la detiene, ¿quién sabe dónde terminará? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki. ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! Suki sigue fuera de control y creo que ahora va más rápido. ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. ¡Otra vía! ¡Y además sube una colina! ¡Cuidado, Buster! ¡Uh, eso estuvo cerca! ¡Lo esquivaste muy bien, Buster! Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina. ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la guía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Aquí viene Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster. ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Geek! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! Creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! Eso es muy amable de tu parte. ¡Oh, no! Algo anda mal con el remolque de Jessie. Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo. ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! Tranquila, Jessie. Buster está cerca. Buen trabajo, Buster. Mantén el control del remolque para que no se vuelque. ¡No! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! Eso estuvo cerca. ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! Creo que hay alguien que las necesita más que tú. ¡Así es, Buster! ¡Bien hecho! Jessie realmente necesita ruedas nuevas. ¡Se ven geniales, Jessie! No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora. Y subir colinas será fácil. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! ¡Es una pelota de fútbol! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella quiere jugar! ¡Gran tiro, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¿Quién está allí en la carretera? ¡Es Tony el camión! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Presta atención hacia dónde pateas el balón! ¡Ten cuidado con Tony! ¡Ay! ¡Eso debió doler! Espero que Tony se encuentre bien. Buster, debes prestar más atención. ¡Cuidado con ese alfiler! ¡Oh, no! ¡Ha pinchado la rueda de Buster! ¡Mira, Scout! ¡Tony el camión necesita ayuda! ¡Ya sé a quién necesitamos! ¡Sí! ¡A Amber la ambulancia! ¡Gran trabajo, Scout! Este es un día muy accidentado. Espero que te sientas mejor pronto, Tony. ¡Oh, Buster! ¡Eso se ve doloroso! No te preocupes. Solo fue un accidente. Tony está en buenas manos y Amber regresará rápido. ¡Mira, Buster! ¡Es Amber! ¡Vamos a repararte! ¡Oh! ¡Allí va Buster hacia el taller! ¡Oh, wow! ¡Tony se ve estupendo! ¡A Buster le darán una nueva rueda! ¡Todo listo! ¡Oh, Buster! ¡Los accidentes ocurren! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Gran tiro, Buster! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Buster en verdad está siendo cuidadoso! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Así es como se hace! ¡Bien hecho, Buster! ¡Por aquí! ¡Hola, Buster! ¡Ese póster de un tiburón se ve genial! ¡Oh, Buster se ve muy cansado! ¡Me pregunto con qué soñará! ¿Qué es esto? ¿Aletas? ¿Coral? ¡Oh, wow, Buster! ¡Creo que estás bajo el mar! ¡Miren como nada, Buster! ¡El océano es su nuevo patio de juegos! ¿No es hermoso? ¡Vamos, Buster! ¡Salta hacia el cielo! ¡Esto es tan divertido! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es un pez enorme! ¡Rápido, Buster! ¡Escóndete! ¡Oh, mira! ¡No es grande! ¡En realidad es muy pequeño! ¡Está bien, Buster! ¡No tienes de qué preocuparte! ¿Pero quién viene ahí? ¡Llama el tiburón! ¡Mira todos esos dientes afilados! ¡Escóndete, Buster! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Buster ha hecho girar al pequeño pez! ¡Y ahora nada directamente hacia el tiburón! ¡Llama el tiburón! ¡Tiene muchas ganas de hacer amigos! ¡Pero parece que todos le tienen miedo! ¡Rápido, pequeño pez! ¡Escóndete junto a Buster! ¡Un momento! ¡Parece que el tiburón está triste! ¡Realmente triste! ¿Sabes, Buster? Creo que Shams se siente solo. ¡Él estaba siendo amigable! ¡No tiene ningún amigo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ve a saludarlo! ¡Lo ves! ¡Sólo quiere alguien con quien jugar! ¡Buster y Shams se divierten mucho! ¡El océano es un gran lugar para jugar y para hacer nuevos amigos! ¡Miren cómo juegan! ¡Buster se está despertando! ¡No es solo un sueño! ¡Ya no tienes aletas, Buster! ¡Eres un autobús otra vez! ¡Qué maravillosa aventura submarina! ¡Nuestro autobús amarillo favorito! ¡Pero espera! ¿No te ves tan amarillo brillante como de costumbre? Creo que necesitas una nueva capa de pintura. ¿Te ves algo descuidado? ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará. ¡Ese parece ser un cliente satisfecho! Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarilla. ¡Se verá como nuevo! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! Buster ha mezclado las latas de pintura. ¡Y parece que no se ha dado cuenta! ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos, Buster! ¡Una nueva capa de pintura amarilla! ¡Oh no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo, Buster! ¡Rápido, rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jesse está muy sorprendida! ¡Sí, es porque eres azul, Buster! ¡Allí va a intentarlo de nuevo! ¡Quizás esta vez salgas amarillo! ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La cuarta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo, Buster! ¡Oh no! ¡Ahora Buster es color rosa! ¡Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen, Buster! ¡Espera, Buster! ¡No creo que esa sea la solución! ¡Buster! ¡El autobús arcoiris! ¿Ah? ¡Eres un arcoiris, Buster! ¿Cuál será la lata correcta? ¡Una de estas debe ser color amarillo! ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Oh, guau! ¡Mira eso! ¡Estás en el lejano oeste! ¡Y mira tu sombrero de vaquero! ¡Ese debe ser el alguacil con su brillante estrella dorada! ¡Oh, mira! ¡Un lazo! ¡Gran trabajo, Buster! ¡Ahora eres un vaquero de verdad! ¡Ahí está Terry! ¡Inclina tu sombrero para saludar, vaquero! ¡Oh, no! Creo que a Terry no le impresiona. ¡Espera! ¡Es el autobús, bandida! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces. ¡Sí que es un villano! ¡Debes detenerlo, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta, alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! ¡Corren a toda velocidad al lado de las vías! ¡Más rápido, Buster! ¡No puedes dejar que Bandido escape! ¡Wow! ¡Bandido saltó delante de Suki el tren! ¡Espera que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh, no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Trasé el Buster! ¡Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus! ¡Cuidado, Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Buster? ¡Oh, no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido se escapa! ¡Oh, no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Átalo, Buster! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! ¡Y aquí está Oris el alguacil! ¡Seguro que está muy agradecido! ¡Muy bien! ¡Bandido está en prisión donde pertenece! ¡Oh, wow! ¡Tú también tienes una placa, alguacil Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante, Vaquera Buster! ¡Pregunto qué ha visto Buster! ¿Un área de juegos? ¡Oh, wow! ¡Mira! Allí están Scout y Digger haciendo un puente. ¡Perfecto para que Scout pase por debajo! ¿Y qué hay ahí? ¿Es una piscina de bolas? ¡Sí, lo es! ¡Vamos, Buster! ¡Sabes que quieres hacerlo! ¡Buen salto, Buster! ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! ¡Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas! ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout, ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! Quizá ganes la próxima vez, Buster. ¡Eso sí que fue divertido! Creo que Digger quiere jugar al escondite. ¡Gran idea! ¡Muy bien, Buster! Comienza a contar mientras los demás se esconden. ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! Digger se ocultará en la piscina de bolas. Y Billy en la cima del tobogán. ¿Listos o no? ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? Mmm, ahí no. No te preocupes, Buster. Los encontrarás. Solo debes seguir buscando. ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! Solo quedan dos. Eso se ve raro. ¡Oh, ahí está, Scout! ¡Bien hecho! Solo falta uno. ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger! ¡Gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wii! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! Están construyendo un casillo de arena muy grande. ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el casillo de arena! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Dónde es Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¿No es genial? ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! Triángulos, círculos, rectángulos, hexágonos... ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Buster y Digger están juntando las formas. Me pregunto qué harán con ellas. Las están apilando. Creo que están construyendo una torre. ¡Solo una pieza más para la cima! ¡Oh! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena. ¡Y miren! Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Sí que se ve contento! ¡Pero oh no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Con rayos y truenos que dan miedo! ¡Ay no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout, Buster! ¡Vaya! ¡Buster está tan asustado de la tormenta eléctrica que dejó a Scout sola bajo la lluvia! ¡Que ahora sus ruedas están atascadas en un charco! ¡Hay muchísimos rayos ahora! ¡Buster está sano y salvo en el barrio! ¡Pero cómo está Scout! ¡Buster ha visto a Scout! ¡Realmente está atascada en ese charco! ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? ¡Scout está haciendo mucha fuerza! ¡Pobre Buster! ¿Está tan asustado de los rayos y truenos? ¡Pero tú puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Sí! ¡Vamos, Buster! ¡Ahora está decidido a ayudar a Scout! ¡Sólo hace falta un empujoncito! ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho, Buster! ¡Los truenos aún son muy fuertes! ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! ¡Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia! ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós, Buster! ¡Otra vez! ¿Dónde estás, Buster? ¡Mira todos esos enormes juguetes y balones de colores! ¡Este parece un gran lugar para una aventura! ¡Veamos qué más encuentra Buster! ¡Wow! ¡Mira ese osito de peluche! ¡Mira qué grande es! ¡Se ve suave y tierno! ¡Oh, así es, Buster! ¡Dale un gran abrazo! ¡Se ve tan adorable! ¡Oh no, Buster! ¿Qué es ese sonido? ¡Es una garra gigante! ¡Creo que Buster está dentro de una máquina de garra gigante! ¡Buster! ¡Cuidado! ¡Te atrapará! ¡Vamos, Buster! ¡Oh, no! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue una pesadilla! ¡Mira! ¡Es Scout! Parece que Buster aún está algo agitado. Pero ya no tienes de qué preocuparte, Buster. ¡Mira, Buster! ¡Scout quiere mostrarte algo! ¡Me pregunto qué será! ¡Oh no! ¡Es una máquina de garra! ¡Buster se ve asustado! A Scout no le da miedo. Quizás sea divertido. No te preocupes, Buster. ¡Scout está contigo! ¡Mira, Buster! ¡Es ese osito! ¿Por qué no intentas ganarlo? ¡Vamos, Buster! ¡Sólo sé valiente! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien, Buster! ¡Ganemos este osito! ¡Con calma! ¡Ahí se ve bien! ¡Muy bien! ¡Aquí va! ¿Lo conseguiste? ¿Qué es eso? ¿Ese no es el osito? ¡Oh! ¡Es un pequeño autobús amarillo! ¡Ese juguete se ve igual a ti, Buster! ¡Eso hizo reír a Scout y Buster! ¡Buster ya no le teme a la máquina! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso? ¿Una pelota de fútbol? ¡Oh, mira, Buster! ¡Todos tus amigos están listos para jugar un partido de fútbol! ¡Y necesitan un jugador más! ¡Vamos, Buster! ¡Esto será tan divertido! ¡Comienza el partido! ¡Ah! ¡Muy lento, Buster! ¡CJ, el hormigonero intenta anotar! ¿Podrá Jesse G, parar la pelota? ¡Vamos, Jesse! ¡Puedes hacerlo! ¡Buster! ¡Directo a Bandido! ¡Oh, eso fue un poco brusco, Bandido! ¿Podrá Bandido anotar? ¿Podrá Jesse pararlo esta vez? ¡Oh, no! ¡Jesse hizo estallar la pelota! ¿Es este el final del partido? ¡Oh, qué suerte! Otis tiene una pelota de repuesto. ¡El partido sigue! ¡Y ahora se intensifica de verdad! ¡Buster corre hacia el arco! ¡Oh, no! ¡El autobús Bandido empujó a Buster! ¡Es una falta! ¡Buen arbitraje, Robin! Robin le da una tarjeta roja a Bandido y ahora debe salir del campo. Eso es lo que sucede cuando juegas muy rudo. Ahora Buster hará el tiro del penal. ¡Vamos, Buster! ¡Gol! ¡Lo hiciste, Buster! ¡Ganaron el partido! ¡Y también ganaron un lindo trofeo! ¡Eso fue tan divertido! ¡Eso fue tan divertido!